Bueno, a ver, vamos, esto les va a gustar, les va a dar mello, pero les va a gustar, a ver, descontrolen el chat, si no, no ponemos esto, pero ponle, ponganle, pongan comentarios y pongan el me gusta, ¿cuántos me gusta llevamos, producir? Llevamos 317, muchas gracias, que poquitos, pero bueno, pues queremos más, queremos más, venga, venga, y reacciones en Facebook, porque esto les va a gustar, ¿se acuerdan que el viernes hablamos de cosas paranormales, no? Claro. Y ya ves que hasta, ay, no se nos mandaba, ¿qué pasó? Que se abrió la ventana, pero que no se abrió, estaba abierta. Ay, no, pues yo no sé. Estaba abierta y estaba haciendo un ventarrón afuera y tomó todo. Sí, muy feo. Pues resulta que les traemos algo sobre Edith Márquez, ¿ok? Edith Márquez. Esantera. No, esas cosas no hablamos aquí. No, 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 esas cosas. Te equivocaste de canal. Entonces Edith Márquez, pues, estuvo en el late night. De Omar Chaparro. Ok. En Los Ángeles. En Tonight Show, se llama. En Estrella TV. Y ahí contó una experiencia sobrenatural. Pero espérense, porque, ¿qué crees? Que yo me sé una que Edith Márquez nunca ha contado, y yo me sé una peor que le pasó a ella. Aquí en Juárez. Aquí en Juárez. Pero vamos primero con la que contó. Escuchémosla. En Monterrey, me acuerdo que me había dormido muchísimo en la tarde, apagué la tele, me puse boca abajo, y siento claramente de mi lado izquierdo de la cama, una presencia, o sea, literal una presencia, ¿qué hizo esto? ¿Te das cuenta? Como cuando alguien se inclina para ver si estás dormido o qué, y siento como si algo se metiera en mi cuerpo. En tu cuerpo, claro. Y muchas palomas volaran al mismo tiempo, así, el sonido, así. ¿Encima de ti o dentro? No, dentro. Ay, Dios. Son de esas cosas que yo digo, no quiero que me vuelvan a pasar nunca más en la vida. Esa fue la experiencia que vivió Edith Márquez en Monterrey. Dice que, es que fue un audio y no lo pueden ver, pero ella dice que es como cuando estás en la cama, y que alguien se asoma así como de, ay, a ver si está despierto o está dormido. Y entonces cuando sintió eso, y luego de repente sintió, como si se les hubiera subido algo. ¿Y se quedó paralizada o no? No contó más. Uy, a lo mejor se les subió el muerto. ¿Y qué es eso? Pues, ¿y cómo es eso? Pues que te quedas paralizado sin poder mover ni las pestañas por un tiempo. Ay, no. Eso dicen que es cuando se te sube el muerto, a mí ya se me subió. Una vez. ¿Y te paralizó así? ¿Por cuánto tiempo? Pues no, tú, no sé. No sé. Ay, Dios santo. No sé, pero sí se siente raro y se siente feo y se siente como que no te puedes mover de ninguna manera. Pero espérense que esto se pone peor. ¿Qué pasó? Porque les voy a contar yo lo que le pasó a Edith aquí en Ciudad Juárez. Resulta que un día viene Edith Márquez a cantar a un teatro muy conocido. Ya ves que los teatros de por sí que manejan como una energía muy peculiar, ¿no? Porque estamos hablando de lugares donde llegan miles y miles de personas cada mes, ¿no? Bueno, ahorita no porque está cerrado, pero regularmente son lugares con muchísimo movimiento de personas. Y entonces yo soy muy de los que creo que todas estas energías algo tienen que hacer. Ajá. Tienes que, o sea, Juan Ramón Sainz, el de la mano peluda. Que nos dijiste que ibas a traer audios de Juan Ramón y nos quedaste mal. Ay, bueno, espérate, espérate, ya traje a Edith Márquez. ¿Qué, qué, qué? Primero Edith, ¿no? ¿O no? No. ¿Qué? ¿Cómo de qué? Primero la mano peluda. Entonces Juan Ramón explicaba, porque cuando fue a una estación de radio donde yo trabajaba, resulta que ahí en esa estación decían que se aparecía una niña. Ok. Ok. Este, y sobre todo en el sótano. Ok. Ajá. Se decía mucho. ¿Es donde yo trabajaba también? Sí, claro. Ah, ok. Y entonces, y yo me acuerdo que yo viví, yo no vi nada nunca, pero me acuerdo de una vez que estaba yo sentado, creo que ya lo conté en alguna ocasión, pero estaba yo sentado al lado de una compañera, y que hace cuando estábamos así, echando el chal, el chal, era como tipo nueve y media de la noche, acabamos de. Y de repente un globito como en It. No, 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 espérate. Y entonces estábamos así, y de repente, yo escuché la puerta, y entonces, pero a mí me tapaba el escritorio, ya ven que hay escritorios que son así todos, que te tapan, ¿no? Pero ella estaba a mi lado, y ella sí alcanzaba a ver la puerta, entonces, yo escucho la puerta, y entonces volteo con ella, y le digo, ¿quién es? Y luego me dice, este, una niña, ¿de quién será hija? Le digo, ay, ¿cómo crees? Le digo, si solo hay dos chícharos aquí al lado, ¿cómo va a haber una niña ahorita? Y luego me dice, ¿qué? Y yo, sí. Entonces en eso salimos, y preguntamos a los dos chícharos que estaban en la oficina enseguida de quién era la niña, y le dicen, aquí no ha habido ninguna niña, y no ha entrado ninguna niña, y no hay ninguna niña en la estación. Te quisieron asustar. Te lo, te estoy diciendo la verdad, yo escuché la puerta, yo escuché que alguien entró, pero bueno, entonces, y no sabes, mi compañera casi muere del infarto. No me estés desacreditando que hay que emocionarnos con esto que estamos contando, está muy bueno. Y luego ahí les habló de Edith Márquez. Resulta que un día, yo acompañé a unos amigos al teatro, porque estaban trayendo eventos. Y entonces me toca platicar, a mí que no me gusta el chisme, me toca platicar con un guardia, ¿no? Y hasta platicando, ay, que tú las traes, que quepa del teatro, que qué bonito. Y entonces de repente, él nos dice, ay, no saben lo que le acaba de pasar hace unos meses Edith Márquez aquí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vino Edith con Cristian Castro. Los dos venían compartiendo show en el teatro. Y entonces dicen que Edith, pues ya estaba ella poniéndose que sus peinadazos, ya saben, espectacular ella. Y entonces estaba en el camerino, como todos los camerinos tienen espejos. Entonces estaba ella frente al espejo, alistándose, chululú, chululú, chululú. Y entonces en eso, ve a una niña ahí, a través del espejo, la ve al lado de ella. Entonces voltea, y ya no hay nadie. Esa niña brincó de la estación al teatro. Y ya no hay nadie. ¿Y? ¿Y qué creen que le pasó a Edith? ¿Le hizo algo? Le dio diarrea. Esto es verídico. O sea, tuvieron que ir a la farmacia a traerle medicina. Porque se le soltó el estómago a Edith. Del susto de esa niña que no existía. Y que apareció en el... Oye, pues tiene el man con los fantasmas. Te lo juro. No sé. No sé. Total de que eso le pasó a Edith Márquez. Aquí en Ciudad Juárez, en el Centro Cultural Paso del Norte. Así que un día, alguno de nuestros colegas que le pregunte. Se los puedo afirmar que les va a decir, sí, sí, me acuerdo. Porque fue horrible. Dicen que fue terrible la experiencia para Edith. Y que verdaderamente se asustó mucho. O sea, sí empezó a tener este miedo de decir, no, yo ya me quiero ir. Pero todavía no le faltaba cantar. ¿Y cantó? Sí, sí, cantó. ¿Compañal? Sí, sí, compañal. Sí, sí. Así la historia. ¿Cómo ven? Es verídico. Verídico, verídico de Edith Márquez. Es una parálisis del sueño, lo de subirse el muerto. Jamás me ha pasado gracias a Camisama, dice Tamalito. Ok. Que se me sube el vivo para que el muerto, dice Irma Hermeta. A Irma, a Irma. Yo escuchaba el programa de Juan Ramón, muy interesante. Dice Regina Valdés. Corazoncita full, dice, escuchen a quién. Ay, corazoncita, ya te me fuiste otra vez. Mira, Fari Loop dice, yo trabajé en un restaurante de comida rápida y ahí se aparecía un niño. A mí no me tocó verlo, pero a veces compañeros y hasta clientes sí dice. Y mira, ah, no te terminé de contar porque lo de Juan Ramón, de que eso contaban de la niña de la estación. Cuando Juan Ramón Sainz viene a un evento y entonces va de promoción a la estación, le pregunta. Le dice, oye, pues es que aquí que se aparece la niña, pero que si esto, que si aquello. Y entonces él dijo, no es una niña, pero es un espíritu maligno. Pero la gente lo ve como si fuera una niña. Tómala. Tómala. Bueno, dice que voy a tener pesadillas esta noche, dice Daniel. Estuvo tan fuerte y otras cosas que de veras. Irma, lo mismo, dice Corazoncita, que se le sube el vivo para aquel muerto. A mí se me subió el muerto, está hasta estando embarazada, dice Rocío. Uy, eso está más fuerte, ¿no? Hablan de otra cosa, dice Jesús Ibarra. No sean miedosos, no sean miedosos. Dice Norma Andrea. Alex y producer, ¿puedo ver gente que ya murió y en ocasiones presiento su muerte? Ah, caray. Norma Andrea. Ay, Norma. Ay, Dios. Dios. Dice, cuando salen con sus cosas para normal, les quito el audio vivo solo en una casa muy grande. Siempre son niños. Qué casualidad que siempre son niños o niñas, ¿no? Pues no sé. Ah, pues no sé. Pero yo, yo te lo juro que mucha gente en esa estación sí llegó a presenciar cosas. Yo no trabajé ocho años ahí. Nunca. Es lo único que, lo más cercano fue esa vez que mi amiga dice vio a una niña. Fue lo más cercano. Dice Ricardo Mendiola, en serio, hablen de otra cosa. Ricardo, ya te digo miedo. Vamos a hablar de la hora de la tarde. ¿Cómo les va a dar miedo? Bueno, pero en el, por ejemplo, donde vive Rita Bochetti, Rita, es, es. Ay, de noche. Ya es de noche. Es de noche. Por asoncita también. Están diciendo de noche. De seguro de sus comentarios lo están diciendo tú porque tú eres el miedoso. Ay, ay, ay. Bien que te conozco. Vamos.